amigos cómo están qué tal buen día para todos en esta oportunidad vamos a hacer matemáticas con la línea de tiempo desde el diluvio hasta el patriarca jacob en esta oportunidad vamos a partir desde el diluvio en el vídeo anterior te lo dejo acá hemos hecho desde adán hasta el club entonces en esta oportunidad dice la biblia que era noé de 600 años cuando el diluvio de las aguas vino sobre la tierra entonces recordando esto lo puede ver en génesis el capítulo 7 versículo 6 recordando que 1656 quedamos en el vídeo anterior 4000 antes de cristo que es el cálculo total desde que nació cristo hasta dan menos 1656 obtenemos 2344 antes de cristo entonces vamos a partir al negrito le sumamos y al azulito le vamos a restar ya para llegar a cero el nacimiento de cristo ya muy bien entonces vamos a tener aquí al pasar al pasar dice la biblia de estas son las generaciones de se fue hijo de se se en realidad de 100 años en centro al pasar dos años después del diluvio o sea vamos a sumar más dos y en el tenemos 1658 y menos 2 y tenemos aquí la el año mil 2342 antes de cristo muy bien entonces continuamos con esta cronología bíblica y ahora vamos a ver el nacimiento de otro patriarca que fue nieto de zen y bisnieto de noé sala la biblia dice de sala lo siguiente al pasar vivió 30 años 35 años y engendró a sala esto lo puedes ver en génesis el capítulo 11 versículo 2 vamos a ver aquí tenemos más sumamos 35 y sale 1693 restamos menos 35 y nos sale 2307 antes de cristo entonces aquí notamos que va disminuyendo para llegar al tiempo cero en el nacimiento de cristo ya y el negrito se está aumentando porque el negrito nota la cantidad de años desde adán hasta el momento actual ya o sea transcurrieron en este caso 1693 bueno ahora vamos al nacimiento de ever sala vivió 30 años y engendró a ever ya esto está en génesis el capítulo 11 el versículo 14 entonces sumamos 30 sería 1723 años transcurrieron desde adán hasta hasta en la actualidad y menos 30 ese es 2277 antes de cristo ya entonces nos damos cuenta aquí que van disminuyendo el color azul para llegar al nacimiento de cristo y el negrito va aumentando continuamos ahora tenemos el nacimiento de pelea se acuerdan de pelea si bien en adelante se construyó la torre de babel ni rock construyó la torre de babel no pelea pele fue un patriarca ever dice vivió 30 34 años y engendró a pelea esto está en génesis el capítulo 11 versículo 16 entonces sumamos 34 y obtenemos en el negrito 1757 y sumamos restamos 34 y obtenemos 1243 antes de cristo continuamos recuerden que no hasta aquí no muere ningún patriarca importante sigue viviendo no 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 es y se siguen viviendo entonces tenemos el nacimiento de reo reo el hijo de pelea y se dice la biblia que pelea vivió 30 años y engendró a reo entonces tenemos a esto lo puedes ver en Génesis, el capítulo 11 también, el versículo 18, más 30 obtenemos 1787 y menos 30 obtenemos 2213 años antes de Cristo. Bien, continuamos. Vivía todavía aquí Zen, vivía Noé, ellos fueron instruyendo a estas personas. Continuamos. Nace Cero. ¿Qué dice la Biblia de Cero? Reú vivió 32 años y engendró a Cero. Esto lo puedes encontrar también en Génesis capítulo 11, en el versículo 20. Subamos 32 y obtenemos 1819 años desde Adán hasta la actualidad. Y restamos 32 y obtenemos 2181 años antes de Cristo. Seguimos avanzando, sigue viviendo Noé, sigue viviendo Zen. Y aquí obtenemos ahora el nacimiento de otro de los patriarcas. En este caso fue Nacor, Nacor, el abuelo de Abraham. Todavía no nacía Abraham. Dice Cero, vivió 30 años y engendró a Nacor. Génesis capítulo 11, versículo 22, más 30, obtenemos aquí 1849, y menos 30, obtenemos 2151 años antes de Cristo. Siguen naciendo las personas porque estamos haciendo el linaje de Cristo, de donde proviene. Y estamos contando también los años desde el diluvio hasta Jacob. Y ahora tenemos el nacimiento de otro, de Taré, el papá de Abraham. Taré, dice la Biblia, dice de Taré, Nacor vivió 29 años y engendró a Taré. Acá se ve un promedio de 30 años que vivían y engendraban hijos. Génesis 11, 24. Entonces, más 29, sale 1878, y menos 29, obtenemos 2122 años antes de Cristo. Muy bien. Entonces, hasta aquí, vemos que tenemos desde Adán hasta la actualidad 1878 años. Muy bien, nos ubicamos ahora nuevamente en la línea de tiempo y obtenemos el nacimiento del patriarca, del padre de la fe, Abraham. Dice la Biblia, Taré vivió 70 años y engendró a Abraham, a Nacor y a Arán. Génesis 11, 26. Este Nacor era el nieto de Nacor también, no llevó su propio nombre. Bien, sumamos y restamos también y sale 2052 años antes de Cristo. Y en el negrito sumamos 70 y nos salen 1948 años desde Adán hasta la actualidad. Seguimos avanzando y ahora sí tenemos, en este caso algo penoso, la muerte del patriarca que estuvo desde el diluvio, que fue Noé. Dice que Noé, dice que vivió 350 años después del diluvio. Entonces vemos aquí, comparado desde aquí hasta acá, obtenemos el nacimiento y la muerte de Noé. Noé murió en el año 1944, bueno, antes de Cristo. O sea, Noé murió, vio nacer Abraham. Noé vio nacer Abraham. Ahora tenemos el nacimiento de Isaac. ¿Se acuerdan que Abraham no podía tener hijos? En este caso Sara no podía tener hijos, pero Abraham tomó después sí. Y era Abraham de 100 años cuando nació Isaac, su hijo. Génesis 21.5. Muy bien, sumamos 100 años y obtenemos acá 2048. Restamos 100 años y obtenemos 1952 años antes de Cristo. Entonces aquí nos damos cuenta, nos damos cuenta que todavía vivía Abraham, bueno, Abraham, bueno, tuvo su hijo, no, tuvo, vivía, en este caso Zen, vivía todavía Zen, ¿ya? Zen vio nacer a Isaac, bueno, acá le dice que todavía vivía Jacob y Esaúl. Y era Isaac de edad de 60, de 60 años cuando ella los dio a los mellizos, ¿no? Sumamos 60 y obtenemos acá 2108. Restamos 60 y obtenemos 1892 antes de Cristo. Bueno, ya terminando esta parte, porque es desde Dinubio hasta Jacob, tenemos que anunciarle las muertes aquí de dos personajes, de dos grandes personajes. Primero, de Abraham. Y estos fueron los días que vivió Abraham, 175 años. Y exhaló el espíritu y vivió Abraham. O sea, Abraham, como abuelo, todavía vio vivir a Isaac, perdón, a Jacob y Esaúl. Abraham murió cuando había transcurrido desde aquí, desde su nacimiento, hasta la fecha de su muerte había transcurrido, bueno, sumando, 2.123 años del diluvio, ¿no? Y 1877 antes, el año 1877 antes de Cristo. Bien, y también tenemos la muerte de Zen. Imagínense, Zen todavía vivía cuando estaban Jacob y Esaúl. Y Zen, dice, y vivió Zen después de generar 500 años, dice. 500 años después de generar Arfajat, Arfazak. Entonces, ¿cuándo murió, en realidad, murió Zen, en el año, desde aquí, ¿no? Desde hasta aquí, entonces tenemos que Zen murió en el año 2.158, ¿no? Desde Adán hasta la actualidad, y en el año 1844 también. Muy bien, tenemos todo esto, y ahora terminamos. Si te gustó el video, regálame un like, suscríbete y activa la campanita. Ah, y casi me olvido, también compártelo con tus amigos. ¡Hasta pronto! ¡Suscríbete y activa la campanita!